Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Jóvenes Emprendedores TV, el primer y único programa que te muestra historias reales de emprendedores y empresarios de todo el país. En el programa de hoy te vamos a mostrar Miguel Nieva, un asesor financiero de larga trayectoria en nuestra provincia, que nos contó qué es un bono, qué es una inversión y cómo hacer rotar nuestro dinero. Ahora sí, como te decimos siempre, ponete cómodo, avances y comenzamos. Bueno, buenas noches, estamos con Miguel Nieva, analista financiero reconocido en nuestra provincia. Miguel, muchas gracias por sumarte nuevamente a los jóvenes. Muchas gracias a vos, Carlos, por invitarme en esta segunda ocasión y bueno, vamos a ayudarlo a que tengan un nuevo canal de inversión y a democratizar un poco lo que es el sistema financiero sobre el tema del mercado de capitales, la bolsa. Perfecto. Miguel, una de las cosas que nosotros hoy siempre charlamos fuera de cámara por ahí es un poquito, en realidad contame un poquito y hacer una pequeña introducción, digamos, de lo que es alguna inversión o qué es invertir en bolsa. Dale un pequeño pantallazo y ya comenzamos con un par de preguntas. Bueno, básicamente yo me enamoro de la bolsa hace algunos años cuando comienzo a trabajar y veo que es una buena oportunidad y que por ahí me preocupa de que no todas las personas conozcan. Invertir en bolsa, por ejemplo, vos sabés bien, me permitió viajar por el mundo, educarme y demás. Entonces un poco quiero devolver eso contándole a la gente, a mi provinciano, lo que es el tema de la bolsa. Lo primero que hay que entender es que romper el mito de que es una timba, de que la gente que invierte en bolsa no trabaja. Entonces lo primero que tenemos que saber es diferenciar lo que es invertir de lo que no es invertir. Invertir, partiendo de lo que hablé la última vez del ahorro, que solamente cuando mantenemos los pesos que tenemos sin darle algún destino, sin ponerlo a trabajar, que justamente ponerlo a trabajar es invertir, tener una rentabilidad extra donde supere hoy en este contexto inflacionario la inflación que tenemos todos los años. En cambio, no invertir es hacerse rico de un día para el otro. El tema de azar, de juego, el quini-sei, eso no es invertir, eso es otra cosa que no tiene nada que ver con lo que es el mercado de capitales. Tenemos tres posibles perfiles dentro de la teoría, que yo siempre digo que es todo teórico, porque a la hora de la práctica esos perfiles de inversiones van cambiando. El primero es el conservador, el que dice, Miguel, yo con mi ahorro no quiero ganar mucho porque tengo miedo de perder, no quiero correr mucho riesgo, entonces prefiero un plazo fijo o algo donde tenga una rentabilidad. Un poco más seguro, tal vez. Algo más seguro. Por ejemplo, te estoy hablando, por ahí no un empresario, un emprendedor. Sí. Por ahí, capaz que un empresario, un emprendedor, cuando tenés algún ingreso determinado, preferís seguramente invertir en tu rubro puntualmente. Pero una persona que tiene un sueldo determinado y dice, che, tengo un extra o tengo un ahorro que puedo generarlo mensualmente y no quiere defenderse de eso, ese puede ser un conservador que pueda únicamente invertir en algo limitado o algo cotado o con menor riesgo todavía. Claro. Si bien, bueno, un poco el tema es tanto para los jóvenes emprendedores que estás destino de tu programa, pero vos sabés bien y es lo que vos me enseñás dentro de lo que siempre me contás, que emprendedor es siempre, hasta el último día de tu vida uno cree que va a ser emprendedor. Entonces, ese excedente que vos bien decís que no está destinado para el producto, para la inversión dentro de su propia compañía o empresa, lo vamos ubicando en otra alternativa porque vos sabés bien que no hay que poner los huevos siempre en la misma canasta. Bueno, en este primer perfil de conservador, uno no quiere correr riesgo, entonces quiere mantener ese excedente que ya no está dentro de la compañía porque ya está, ya está andando, ya está tranquila, o el ahorrista en su casa, Doña Rosa, Don Pepe que está en su casa y que es emprendedor pero no tiene su propia compañía, trabaja en relación de independencia pero tiene su ahorro y no sabe qué hacer y es conservador, él quiere invertir en plazo fijo y estar tranquilo. En teoría serían las inversiones clásicas. La inversión más conocida, por ejemplo, un plazo fijo, con menor riesgo. Con menor riesgo, claro, menor riesgo. Pongo, vengo dentro de un mes y tengo mi rentabilidad y que en teoría no tiene tanto riesgo. Bueno, cuando vos delineás conservador o no, o otros perfiles que ahora me lo detallas mejor, pero por ejemplo, a ver, no quiere decir que si soy un narrador, un inversor conservador quiere decir que sea mal o bueno, es únicamente una alternativa o una de los perfiles nada más. Claro, es como un gusto, como si te gusta el vino tinto o el vino blanco. A vos te gusta el vino tinto está bien y a mí me gusta el vino blanco. Los dos, ninguno tiene la razón. Entonces, este perfil conservador también se basa mucho por la edad. Las personas mayores generalmente siempre son conservadoras. Las personas jóvenes como nosotros están dentro de lo que es el segundo perfil que es moderado o agresivo. El moderado es aquel que tiene ganas de ganar el plazo fijo, ganar la inflación, pero con un riesgo moderado. Está dispuesto a correr un poquito más de riesgo y generalmente esta clase de inversores invierte en bonos, que ya te voy a contar un poco qué es lo que es bonos, lo que es invertir en bonos, de alguna forma que lo entiendan todos. Y la persona agresiva es la persona que es joven o no y que tiene su dinero y que está dispuesta hasta a perder el 50%. A veces sorprendente, pero invierte en acciones como YPF, Banco Galicia y demás, sin ir más y la mejor forma de aprender, televidente, es perdiendo dinero. Bueno, es un tema interesante. Suena un poco frío, pero a la hora de invertir yo siempre le pregunto a los clientes, asesorándolo, ¿hasta cuánto estás dispuesto a perder? Es un poco fría y frontal la pregunta, pero de esa forma desnudo la forma de ver las finanzas de mi cliente. Bien. Y aparte ves también el perfil del futuro del inmediato inversor. En base a eso vos mostrarle tu gama de herramientas o lo que podás llegar a ofrecerle. Tal cual, tal cual. Se realiza una serie de preguntas que de esta forma lo ubicás dentro de los perfiles, pero como te digo, a la hora de la práctica reciente te das cuenta cuál es tu verdadero perfil, porque supongamos que vos te consideras agresivo y hubieras comprado mil acciones de YPF cuando salía 330 en septiembre, que son 330 mil pesos y hoy en el mes de octubre llegó a cotizar 230, perdiste 100 mil pesos. Entonces quizás ya no tenés ganas de ser tan agresivo y pasas algo más moderado como un bono. Perfecto. Miguel, bueno, tenemos que ir a un pequeño cortecito. Me gustaría cuando regresemos me contés un poquito. Abondés un poquito más qué es la bolsa y si necesitamos mucho dinero para invertir en bolsa. Perfecto. Aguantanos que ya regresamos. Bueno, gracias. 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 Tenemos la mejor imagen, estilo profesional en calidad digital, diseño y fotografía, creatividad sin límites, Studio Mix, tu imagen en movimiento. Llegamos al segundo bloque de Jóvenes Emprendedores TV. Miguel, gracias por esperarnos. Te preguntaba recién que nos contés un poquito, que ahondés un poquito más, ¿qué es invertir en bolsa? ¿Qué es comprar una acción? Dan un pequeño resumen. Bueno, antes de invertir en bolsa voy a contar qué es el mercado de capitales donde se compra el tema de acciones. El mercado de capitales, partamos de lo que es un mercado. Un mercado es donde están oferentes y demandantes, donde se negocia algún producto. Comparándolo un poco con el mercado central de frutas y hortalizas, donde está la fruta, la naranja y la manzana, que son dos productos que se negocian, donde hay una persona que lo vende y otra que lo compra. El mercado de capitales vendría a ser como este mercado de frutas y hortalizas, donde se negocian naranja y manzana, donde esas naranjas y manzana son acciones y bonos de diferentes empresas. Y también algunos bonos del Estado. Eso es para entender un poco. Ahora... Dentro de ese mercado de valores, en teoría, se pueden comprar bonos o acciones. Sí. Y algún otro instrumento, que en otras ocasiones lo voy contando, pero lo más popular es el producto estrella, son esos dos donde mayormente se negocia, lo que mayor volumen de negociación tiene. Bien, perfecto. Un mito, otro mito que quiero romper, es que invertir en bolsa no es solamente para personas con mucho dinero, que si bien ellos recomiendan... Se puede invertir con desde 3.000, 2.000 pesos, pero como cobran las sociedades de bolsa, que están reguladas por la Comisión Nacional de Valores, cobran una comisión para operar, para vender, que ronde entre el 1 y el 1,5 aproximadamente. Entonces, si el monto es chico, la comisión esa proporcional es alta. Por eso yo recomiendo comenzar con 20.000 o 30.000 pesos para comenzar. Para que se justifique o para que por ahí sea más interesante puntualmente invertir y no por ahí esa comisión te termine jugándote en contra. Claro. Otra cosa es que no hay muchos requisitos, son mínimos. Y ahora con internet, a partir del 2002, 2003, que empezó el boom, la sociedad de bolsa tiene sus páginas web en donde vos desde tu casa o desde tu trabajo vas comprando y vendiendo y es como un home banking donde vos en vez de tener 20.000 pesos, tenés 20.000 pesos en acciones de algún banco, de alguna empresa. Entonces vos en vivo y en directo vas viendo cómo va variando ese precio. Bien. Si bien obviamente vos te dedicas a esto y lo ideal sería que la gente te visite para que lo puedas asesorar, pero ¿cómo, no sé, en un televidente puedo decir cómo elijo una acción? ¿En qué me vas o qué fundamentos puedo tener o cómo nos podés guiar o orientar a la hora de elegir una acción? Sí. Partiendo del concepto de una acción, es ser socio de un negocio. Supongamos vos, Carlos, que sos tan bueno para los negocios, me decís que tenés tu negocio, un kiosco, supongamos, de 100.000 pesos, que está avalado en 100.000 pesos tu negocio, y me decís, Miguel, necesito 40.000 pesos porque quiero financiar. Inverte y quiero ampliar. Claro. Entonces, 40.000 pesos el 40% en tu negocio donde yo sería tu socio. Entonces, si dentro de un año, aprovechando tus habilidades para el negocio y el mercado, que hay un mayor consumo, hay dinero en la calle y demás, vas a tener mayor clientela, mayor movimiento, más ventas, entonces tu negocio que hoy está pactado en 100.000, quizá tu negocio valga 200.000. Entonces, mi inversión de 40 pasa a valer 80.000. Pero supongamos que en un contexto diferente, donde hay poco consumo, donde hay poco dinero, tu negocio puede llegar a valer la mitad, 50, entonces mi inversión de 40 baja a 20. De la misma forma, uno puede invertir en acciones, como siempre digo, YPF, Aluar, diferentes bancos como Banco Galicia, y lo mejor es que no tengo que esperar tanto tiempo. Yo puedo comprar oro y vender en una semana o mañana. O sea, ¿no tenés plazos para eso? O sea, si vos compras una acción hoy, hoy lunes, vos compras una acción hoy lunes, ¿tenés un plazo mínimo máximo para venderlo? O sea, ¿o para seguir manteniendo? Vos la podés mantener todo el tiempo que vos quieras, pero si querés liquidarla, venderla rápidamente, la Comisión Nacional de Valores pacta que hay una venta, vos la podés vender y en 72 horas tenés tu dinero acreditado. Perfecto. Pero eso no genera una comisión adicional o no genera nada, que a vos te puedas decir, che, bueno, a ver, yo la compro hoy a la acción, la quiero vender dentro de dos, tres días, ¿no tenés una comisión por venderla por un lapso determinado? Es la misma comisión, la compro hoy y la vendo mañana, si la compro hoy y la vendo dentro de un año. O sea, no hay como una multa o no hay nada relacionado a eso, digamos. No, hay un mercado totalmente libre en el cual uno puede operar y mantiene allá, depende del inversor y de la técnica y de la estrategia que use para invertir. Yo generalmente aconsejo que la mantengan una vez que hacen el análisis que ahora te voy a contar, mantenerla. Una, y respondiendo a la otra pregunta, que es cómo elegir una acción, entendiendo de que estamos en Argentina en un contexto difícil, bastante variable y volátil, hay que entender qué sector es más importante y qué negocio tiene futuro. Por ejemplo, la tecnología, tenemos telefonía, tenemos el tema de energía, bancos. Entonces, en un escenario de consumo, por ejemplo, yo compraría algunos bancos porque cuando hay mayor consumo hay mayor negocio y entonces los bancos participan de esos negocios obteniendo dinero o haciendo préstamos, entonces hay mayor volumen de negociación y cuando hay consumo también las constructoras también invierten y bueno, uno tiene que entender de lo más grande a lo más chico. Entonces, si entendemos lo que es la coyuntura económica, después partimos por el sector y terminamos analizando esa empresa en sí. YPF, por ejemplo, haciendo un análisis técnico del precio y leyendo el balance de esa empresa para ver qué posibilidades hay de ganar. Ahora, Miguel, a ver, si bien esto estadísticamente lo podés medir, algún inversionista, alguno de los que esté pensando en comprar, estadísticamente se puede fijar o si o si hace falta recurrir a un asesor como vos en este caso. O sea, yo de casa puedo tener una estadística y puedo tener una variedad. Sí, tenemos una estadística, tenemos un gráfico que te va mostrando el precio histórico de los últimos 10 o 20 años, pero no quiere decir que en el futuro se repita. Y es uno de los análisis que tenés que hacer a la hora de elegir. ¡Gracias! 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 ¡Vacias! ¡Gracias! MATELEC Materiales eléctricos e iluminación. Atención al cliente. Asesoramiento personalizado. Asesoramiento profesional. Servicio puerta a puerta. MATELEC Excelencia en servicio y calidad. Marca Avellaneda 580 y Córdoba 952 Llegamos al tercer bloque, Miguelito gracias nuevamente por esperarnos Recién comentaste un poquito que es una acción, ahora comentar un poquito que es un bono Bueno, siguiendo un poco con el ejemplo de tu kiosco Quizá en algún momento vos no tenés ganas de ser socio de nadie Entonces decís, pero si necesito financiamiento Entonces en vez de ser socio yo pasaría a ser un acreedor Donde vos decís, Miguel necesito 10 mil pesos Yo dentro de un año te lo devuelvo y te pago una tasa fija por ese préstamo De la misma forma existen los bonos Donde es como un préstamo donde se realiza tanto a privados Donde se llama títulos privados, vale la redundancia O al estado donde se llaman títulos públicos Bueno, las empresas siguiendo un poco con el ejemplo Invierten en su negocio para desarrollar un poco sus productos Para tener más ventas Y el estado, si bien tiene en algunos momentos Lo que el recado de un puesto no le alcanza para pagar seguridad, educación, obras públicas Entonces sale al mercado a buscar financiamiento de particulares Con este tipo de bonos que paga una renta fija Contando como anécdota la semana pasada Y este estuvo todo un poco alborotado por el pago de un bono Que nació en el 2005 con Néstor Kirchner Que se llama Boden 2015 Donde se pagaba un 7% anual en dólares Y que venció la semana pasada Y se pagó a todos los tenedores de ese bono La suma de capital y los intereses respectivos por ese bono Con lo cual se queda planteado Que invertir en bolsa también es bueno Para aquellas personas que tienen sus dólares Que no saben qué hacer Ahora que terminó este nuevo bono Están por emitir o van a emitir uno nuevo Tal cual, Carlos, siempre bien informado vos Un poco el Ministro de Economía utiliza esto Para que la reserva del Banco Central suba Que bajó de 32 a 27, un poquito más Entonces él lo que quiere es recabar más dólares Para que suba esa reserva Entonces este bono se llama Bonar 2020 Que está siendo licitado en esta semana Y que paga entre un 9 y un 10% en dólar Que es una tasa bastante atractiva Un poco dolorosa Porque hay otros países como Perú y Bolivia Por el mismo bono pagan un 4% Entonces eso dice que tenemos poca credibilidad Pero bueno, yo creo que a medida que vaya pasando El tiempo vamos a ir mejorando Que es lo que todos queremos Miguel recién te preguntaba Bueno, digamos, cuánto necesitás O quién puede invertir O a la hora de comprar o hacer una inversión Con el bono pasa lo mismo Necesitas un importe determinado Un monto Quién puede hacerlo, quién no Quién puede comprarlo Sí, aprovechando el ejemplo del mercado de hortalizas Es como si vos tenés tu dinero Y decís o comprar manzana o comprar naranjas De la misma forma los bonos y acciones Y también por eso comencé con el tema De decidir cuál es O interpretar qué perfil tiene cada uno como inversor Porque las acciones son para aquellas personas Que son un poco más agresivas En cambio los bonos es para alguien un poco más moderado Ya que tiene una renta fija Que no es variable tanto el precio Y que bueno, lo más importante Que los bonos de los títulos públicos Que emite el Estado Aunque es Argentina Nunca quiebra El Estado nunca quiebra Con lo cual eso es importante Importante Miguel, por favor Danos unas pequeñas A ver, yo necesito invertir O quiero comprar un bono Danos unas pequeñas recomendaciones A la hora de invertir Si bien para eso están en teoría los asesores Bueno, hacer asesor nuestro el programa Comentar un poquito Y recomendar un poquito A la hora de invertir O de comprar un bono Claro ¿Qué requisitos? No requisitos ¿Qué puntos podemos tener en cuenta básicos Como para invertir O hacer una buena elección? Claro Lo primero que A la hora de De una inversión general Lo que siempre recomiendo Es intruirse Capacitarse Es asesorarse Con personas que entiendan Sobre el tema Y a medida Porque a la hora de invertir Tenés dos caminos Uno decidirlo por vos mismo O la otra Que alguien con Un poco más de experiencia Te vaya acompañando En el proceso Para que tengas Un poco menos de riesgo Exclusivamente los bonos Lo que hago yo Antes de invertir en algún bono Estudio lo que es el prospecto El prospecto es Lo que dice La referencia del bono Cuánto es la tasa Cuándo vence Cada cuánto te pagan intereses Quién lo emite Entonces También es importante El tema del riesgo país Cuanto mayor riesgo tenés Tenés que pagar más tasa Obviamente que por el mismo bono Estados Unidos Paga mucho menos Que lo que pagamos nosotros Por un bono local De las mismas características Y eso es Obviamente una situación Totalmente eventual Y dependés puntualmente Del riesgo país O del país puntual Claro Eso no quita Que por ahí Al poco plazo Al poco tiempo Cuando el país recupere Credibilidad La tasa sea mucho menor Entonces ¿Qué haces ahí en este caso? Porque si Bueno a ver Yo compro hoy Obviamente esto no va a fluctuar De un mes al otro Obviamente Pero a medida que va pasando El tiempo Tenés más opciones De decir Bueno acá veo que decido Veo que hago Si compro o no compro Claro Cuando este bono Ya queda establecido El nuevo El 10% Hasta el 2020 Y no es modificable Pero si uno quiere venderlo Dentro de un año Lo puede vender Porque también el bono Varía el precio A eso iba Entonces También podés venderlo Si ves que tenés una ganancia Una urgencia Lo vendés Y después podés recomprar El mismo bono Comprar otro activo Perfecto Miguel Como para ir Haciendo un redondeo Y bueno Muchísimas gracias Por agradecerte Al revés Perdón Muchas gracias Por sumarte nuevamente A ver Queríamos dejarle No sé si estaría para la casa Pero decir A ver Para que nuevamente Podamos tocar otros temas Que no podés Que analicemos alguna acción O que no sé Estemos atentos A ver cómo fluctúa Hasta la próxima charla ¿Cómo podemos hacer eso? Claro Bueno Partiendo de una teoría Que siempre cuento El tema de que Si cuando yo nací Mi mamá En vez de comprarme cosas Me hubiera comprado Mil acciones de Apple En su momento Que mil acciones de Apple Costaban mil quinientos pesos Costaban mil quinientos dólares Perdón Un dólar y me coma cinco Por cada Por cada acción Hoy tendría Cien mil Ciento diez mil dólares Con lo cual Es un buen patrimonio Y sin hacer nada Tendría las acciones ahí Entonces Es una buena característica Entonces yo lo invito A los televidentes De que tomemos Como una especie De práctica Hasta el próximo encuentro Espero volver Porque tengo Una Una información Sobre inmuebles Que es otro De los canales de inversión Tanto para emprendedores Que recién comienzan Como lo que ya son Emprendedores Hace bastante tiempo Que tienen sus excedentes Que Es uno de los canales Para distener Algunos pesos Que sobran en la plaza Perfecto Obviamente Es del compromiso Si lo vamos a hacer Obviamente Contarles de que Bueno Que a partir de hoy Analicemos Tres acciones Una que es YPF Que hoy está costando Aproximadamente Doscientos sesenta pesos Tenaris Que es una empresa Que se dedica A la construcción De aluminio Exactamente Para petróleo Y está Cuanto está Cuanto está La de Tenaris Ciento ochenta y ocho pesos Ciento ochenta y ocho pesos Y bueno Y diferentes sectores Y ahora un sector Que es el de los bancos Banco Galicia Que está Veintiséis pesos Aproximadamente El día de hoy Entonces Los invito A que analicen Esa acción Hasta el próximo encuentro Y vamos a tomar Desde entrada La variación Que tuvieron Esos precios Y voy a dar motivos Por los cuales Se movieron Perfecto Bueno Lo pasamos limpio Banco Galicia Veintiséis pesos Y PF Doscientos sesenta pesos Y Tenaris Ciento ochenta y ocho En nuestro próximo encuentro Vemos la variación Y me contaba un poquito Por qué pudo variar o no Y si convenía En ese momento En ese momento hacerlo Bueno Muchísimas gracias Por sumarte nuevamente A los jóvenes Muchas gracias a vos Por invitarme Y bueno Estamos a disposición Llegamos al final De Jóvenes Emprendedores TV Esperamos como siempre Lo hayan disfrutado Y te hayamos dejado herramientas Para que vos puedas invertir En este caso Como el día de hoy Tu dinero O algún excedente Que quieras Como siempre Queremos agradecer A la gente De Lucky Luciano Y a invitarte A conocer La nueva marca Que se está sumando A los chicos La gente de Alborac Con la temporada 2015-2016 Lo invitamos como siempre A la Prida Esquina Mendoza Queremos agradecer También a nuestros sponsors Y si te querés sumar Al programa Comunícate al mail Y a los teléfonos Que aparecen en pantalla Como siempre te decimos Buen comienzo de semana Hasta el lunes próximo Love isn't always on time Oh no Oh the line Love isn't always on time Love isn't always on time Oh the line Love isn't always on time